Sí, gracias a Dios ganamos los tres puntos, poco a poco vamos a ir sumando. Primer año que participamos ahora nosotros, estuvimos participando en otro campeonato, jugamos una final, gracias a Dios se dio el resultado hoy. Equipo de Terpel, primera vez que participan, es verdad, primera vez que se escucha este nombre acá en Gambetita en la sexta edición. Hay equipos muy buenos, muchos equipos nuevos también, y están por ahí en un grupo muy importante también, el grupo A, que el grupo B que están considerados como grupo de la muerte, por así decirlo. No, no, es considerado, bueno, pero igual nosotros vamos a dar todo lo que podemos nosotros, aquí los muchachos están entusiasmados, un grupo pequeño, pero jóvenes y muchachos de edad también acá, bueno, pues hay que darle con todo. No, y está demostrado que obviamente a las finales no llegan obviamente los jugadores de renombre, sino que obviamente ese grupo que está mucho más compenetrado, y obviamente se ve que ustedes como equipo en la primera fecha que lo están. Sí, vamos a ver cómo hacemos. No nos llegó casi toda la gente en esta fecha. La próxima es muy temprano también, ¿no? La madrugada. Bueno, pero hay que ver la otra semana cómo nos va. Confía que vamos bien para la otra semana. Igual como siempre, habrán cosas que corregir. Obviamente para eso se dan partidos los partidos. Lo importante es que suman de a tres y obviamente a prepararse para el próximo partido. Sí, esta semana vamos a ver si ya venimos todos completos. Y a sumar de tres, de tres vamos a tener que sumar. Toda la semana. Gracias a Dios, bueno, sumamos esta semana. ¿Este triunfo dedicado para quién, el primer triunfo? Aquí para el equipo, los muchachos. Para mi hija Daniela, mi esposa Zuli. Bueno. Saludos a la gente de Salseros, a la gente de Terpel y a la gente de Gambetita. Saludos para Salseros en el deporte, para Terpel y Gambetita Cup.